Esta para todos ustedes, el tema de El Sol de Medianoche Esta para todos ustedes, el tema de El Sol de Medianoche Esta para todos ustedes, el tema de El Sol de Medianoche Este es el tema de El Sol de Medianoche Esta para todos ustedes, el tema de El Sol de Medianoche Para toda la gente de San Francisco, California, con El Nuevo Son, El Sonido Nuevo Son Así es de que muy en especial para toda la gente de Los Reyes La Paz Un saludo internacional desde San Francisco, California, siempre con El Sonido Nuevo Son ¡Ven que te haga! ¡Ahí está muy en especial para El Gavillón! Dice que llegó tarde a la repartición de nachas, ¿eh? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Para que vuelvas a soñar? ¿Quieres soñar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar conmigo? Ay, está muy bien especial para el original Pocas Cosas Hoy nomás Se va señores, se va Y bueno pues señores